Música Amigos y amigas, ¿cómo están? Bienvenidos. Este es su programa Mesa de Análisis de Educación del Sistema de Radio y Televisión de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil que se transmite todas las semanas desde el campus de la universidad, acá situado en la avenida Carlos Julio Rosemena, kilómetro uno y medio. Hoy tenemos la visita del ingeniero Daniel Valenzuela, que es el gerente general de la Academia Naval Guayaquil, que es una organización educativa de muchos años de experiencia, situada al norte de nuestra ciudad y con quien vamos a dialogar palpitantes temas de gran interés para todos nosotros a propósito del regreso a clases, la presencialidad, ¿cómo nos ha ido? Bienvenido Daniel, ¿cómo está usted? Muy bien, muchas gracias Dr. Briones por compartir con nosotros este espacio para un poco dialogar sobre estos grandes retos que encontramos frente al regreso a la presencialidad. Bueno, las organizaciones educativas este año tuvieron que regresar, aunque hubo varias microepidemias, pero ya estamos en la presencialidad. Los padres de familia, algunos estuvieron preocupadísimos, sobre todo por los más pequeños. ¿Cómo usted observa este regreso en los colegios? ¿Los colegios estuvieron preparados? ¿Están manejándose bien? ¿Cómo están las cosas? Bien, a ver, lo primero que creo que hay que contemplar es que desde la pandemia nadie estaba preparado para lo que sucedió en la pandemia y la virtualidad. Ahí reconocer el gran reto que tuvieron y cómo lo afrontaron los profesores y al mismo tiempo reconocer que esa educación que se dio en la pandemia virtualmente o de distintos modos, digamos asincrónica y sincrónicamente, tenía vacíos, porque es natural, ¿no? Como digo, no estábamos preparados ni en los hogares ni en las instituciones educativas. Lo siguiente que hay que reconocer es que luego de estos dos años tampoco hay un precedente de cómo abordar los resultados de esa virtualidad. Y ahí vamos a encontrar una diversidad de situaciones. Por ejemplo, y lo vemos, yo lo veo de manera común porque tenemos colegios en Milagro, en Quevedo y en Guayaquil, un efecto interesante, como usted dice, en los más pequeños. Por hoy tenemos un niño de 6, 7 años que es la primera vez que va a un colegio. Sí. Porque los dos años anteriores no tuvo escolaridad. Es un niño que está yendo al segundo de básica, o a veces hasta tercero de básica, y no ha tenido nunca antes la experiencia de un colegio. O en primero, digamos, pero no tuvo pre-kínder o kinder, digamos, dependiendo de las prácticas en la familia. Entonces tenemos un niño de 6, 7 años que no solo que tiene problemas retrasos, más que problemas retrasos en el desarrollo social, porque salió menos, estuvo en casa, sino que, por ejemplo, tiene problemas en el desarrollo de su lenguaje. Y su motricidad, probablemente. Sin duda que también la motricidad, dependiendo del entorno, a veces más fina, a veces más gruesa. Pero, por ejemplo, en el tema del desarrollo del lenguaje, que es importantísimo, porque tenemos que entender, digamos, uno aprende a hablar en la casa, no en el colegio, ¿no? Mamá, papá, el idioma, distintos idiomas dependiendo del país, pero el idioma se aprende en casa. Y cuando no hay tanto contacto, ese desarrollo se ve ralentizado. Y en esa ralentización vamos a encontrar niños que tienen problemas de pronunciación, problemas de vocabulario, etc. Y eso, si no se aborda a tiempo, desencadena otros problemas, porque si no sabes hablar bien, no vas a escribir bien. Y si no escribes bien, vas a tener problemas también de lectura posterior, porque también viene de la habla. Todo esto está, digamos, es una cadena. Y ahí muchas veces vemos que los colegios lo califican como dislalias, por ejemplo. Pero no es una dislalia, es un retraso escolar. Sí, y con la pandemia se han dado muchos. Eso con los niños más pequeños, donde se nota realmente eso, aparte del tema de la socialización, que bien mencionó, que ciertamente para los niños resulta muy importante. Algunos no conocían a sus amiguitos, sino por la web, ¿no? O por la pantalla. Los más grandes, Daniel, los estudiantes más grandes, hablemos de lo de la básica superior y bachillerato, ¿cómo han enfrentado este regreso a la presencialidad? ¿Les costó más? ¿Les costó menos? A ver, yo siempre pienso que, digamos, cuando los niños más pequeños, con toda la carga que puede haber, es como todo, ¿no? Digamos, se adaptan con mayor facilidad. Las personas adultas, conforme vamos adquiriendo hábitos, nos cuesta más cambiar. En el caso de los, guardando las diferencias, ¿no? Digamos, de un niño de básica superior, de 11, 15 años, a un niño de bachillerato que está en 17, 18 años, por ejemplo, en los niños de 11, 15 años, uno ve muchos problemas de seguridad, de autoestima, de no estoy seguro, ¿será que lo estoy haciendo bien? De buscar, porque le faltó. Digamos, eso es, el componente social es importante. Y en los niños, vamos, ya no niños, sino en los jóvenes, estamos hablando de 15, 18 años, yo me atrevo a decir que hay un efecto de una hipersexualidad, donde se normaliza por todo lo que han estado expuestos a través de los videojuegos, los animes, el YouTube, etcétera, porque tenemos, ya no hay tanto, en nuestra época uno tenía control sobre la televisión, ¿no? Con los hijos o los padres tenían control con nosotros sobre lo que veíamos y las horas que estábamos en televisión. Sí. En la pandemia, solo para terminar la idea, en el internet y en el uso de los dispositivos se perdió ese control. Sí, sí, y de hecho estaba hoy en un colegio del sur de Guayaquil dando una conferencia a padres de bachillerato sobre el tema de las adicciones. Y ciertamente eso se ha incrementado, ¿no? Porque no solamente es la adicción a los videojuegos, que de hecho existe, también es la adicción a la pornografía, es la adicción al consumo desenfrenado. Bueno, ahora se podía consumir alimentos a través de los repartidores, se podía pedir alimentos, los chicos lo hacían, el papá pagaba, una suerte. Bueno, amigos, no vamos a un corte porque me está diciendo producción que hay que hacerlo, pero el tema es interesantísimo. Estamos con el ingeniero Daniel Valenzuela, el gerente general de la Academia Naval Guayaquil. El tema es apasionante. Nos vamos a seguir en el segmento segundo hablando de estos temas y cómo recibimos en la presencialidad a todos los participantes del proceso educativo. Ya regresamos, amigos. No se vayan. Y volvimos a la presencialidad. La presencialidad en educación que nos preocupaba y a veces nos aterraba a unos y a otros padres de familia que ya no sabían qué hacer con los chicos en la casa. Pero no solamente los chicos llegaron después de la pandemia a la presencialidad, también los profesores. ¿Cómo llegaron los profesores? ¿Y cómo están ahora después de varios meses de presencialidad? Bien, sin duda que nuevamente, yo creo que en ese sentido hay que reconocer nuevamente el rol del docente y el reto que ha tenido. Porque durante dos años habían profesores que en la pandemia, yo recuerdo, conversaba con ellos, me decían, pero es que yo ni siquiera he hecho una transacción en línea, yo ni siquiera pago en línea, yo siempre voy al banco. Y hubo mucha gente, recordemos en esa transición de marzo a mayo, que todavía estamos bastante encerrados, que tuvimos que aprender a hacerlo, y a manejar, en su caso, un PowerPoint, herramientas digitales, un Kahoot, etc., para hacer sus clases más dinámicas, y un LMS, una plataforma digital de aprendizaje. Y ahora en el regreso a la presencialidad, más bien el reto nuevamente es enorme para ellos. Porque sin duda que tienes estos niños que tienen este contexto socioemocional de la pandemia que hay que trabajarlo, y están felices sin duda de regresar, y luego ves sin duda la parte académica. Porque tengamos en cuenta, nuevamente, el niño en virtualidad no tenía seis horas de clase, tenía cuatro en promedio, entonces los contenidos eran comprimidos. Se le caía la señal, se aburría, apagaba el monitor, compartía con otro niño, en muchos casos incluso compartían. Entonces van a haber vacíos académicos enormes, más estos socioemocionales que tenemos que ver cómo lo equiparamos. Y eso no se va a equiparar, y hay que ser consciente, en un año ni en seis meses. Va a ser un trabajo más largo, y sin duda mucho más con la familia. Por ejemplo, en los más pequeños, donde hay vacíos académicos importantes, vamos a ser ascendentes, descendentes, múltiplos, escaleras, etc., lo que nosotros estamos trabajando es con los padres de familia en juegos. Cosas tan pequeñas como, y en las clases, vamos a jugar cartas del uno, vamos a jugar, en los más grandecitos, un telefón que armas escalera, flexibilidad cognitiva, te hizo la escalera del otro, tienes que armarla tú de otra manera, ajedrez, etc., para ayudar al niño a nivelarlo de una manera que sea menos, vamos a decirlo así, traumática o que genere menos rechazo posible, que sea más divertido. ¿El profesor no se ha vuelto un poco agresivo? No, yo creo que más bien, en ese sentido, creo que había mucha expectativa, tanto del padre como del profesor, de regresar a la aula. Porque el profesor no solamente es profesor, tiene familia, tiene hijos, tiene esposos, y estaba en su casa, como nunca expuesto, su hogar estaba expuesto, mientras daba clase, mientras anteriormente, cuando estaba en el colegio, su hogar no, y sus hijos, su familia, su esposo, su espacio, era mucho más expuesto. Al regresar al lugar de trabajo, tienes más contención, incluso en los horarios de trabajo. En ese sentido, yo siento que ha sido muy positivo, pero, y el gran reto, es no olvidar lo que hemos aprendido. La educación presencial, ha sido ya en estos meses, desde que comenzó las clases en mayo, ¿verdad? ¿Ha sido totalmente presencial? ¿O ha habido tiempos en donde, el modelo híbrido? A ver, más que modelo híbrido, ha habido tiempos en los que, yo voy a decirlo como se hacía en el pasado, ¿qué pasaba si un niño le daba varicela en el pasado? No es que dejaba estudiar, se le enviaban tareas a la casa, para que él avanzara, de alguna manera, esos contenidos. Pues lo mismo, cuando han habido casos, vamos, de brotes de COVID en un aula, que son dos, tres, cuatro niños, se manda a ese grupo completamente a aislamiento, y, claro, a diferencia del pasado, con el apoyo de herramientas digitales, se continúa el proceso educativo, pero siempre pensando que vas a regresar en 15 días, ¿no? Claro, eso ya no es híbrido, se trata más bien de compensar, ¿no? Y me parece interesante, porque permite a los niños que no estén exentos de su programa educativo, ¿no? Claro, me parece interesante, y es bueno, positivo. Lo que sí observamos, es, en muchos colegios, es la, la gran, el gran problema intra hogar, ¿no? Le comento que en algunas organizaciones, hay que activar los códigos, porque hay maltrato doméstico, parecería que la pandemia, nos ha dejado como herencia, en muchos casos, familias, precisamente, que no se llevan lo mejor posible, vemos un aumento en el índice de denuncias en fiscalía, y esto tiene mucho que ver con el estrés postraumático de la pospandemia, a propósito de los padres de familia, ¿cómo usted observa a los padres y madres de familia? Bueno, a ver, aquí hay dos elementos que creo que son importantes, lo primero, que hay que reconocer que la constitución de los hogares ahora es mucho más diversa, ¿no? Hay niños que viven con sus abuelos, con sus tíos, que son migrantes, hay niños de parejas que se han divorciado, que viven con el padre, o con la madre, o con la tía. Lo que se llaman disfuncionales, ¿no? Yo diría, más que disfuncional, diversas, hay familias mucho más diversas de lo que podríamos haber pensado hace 20 años, eso es una realidad, y luego la segunda realidad que creo que es importante, con la que tenemos que tratar, es que la pandemia sin duda nos puso una carga emocional a todos. Muchos perdieron el trabajo, muchos se enfermaron. Yo tuve padres de familia que no quedaron igual después del COVID, y que venían, ¿sabes que yo no puedo trabajar porque siento que me ahogo? o siento que me mareo. Niños, incluso niños, que después de la pandemia no quedaron igual también. Cuando se enfermaron de COVID, tuvieron este síndrome de COVID alargado, que representaba en esas familias una carga económica mayor, para poder solventar las necesidades de recuperación de ese niño. Es decir, entonces, familias más diversas, presión económica más grande, y luego tenemos un tema de encierro, porque hay que reconocerlo, hace apenas un año estábamos encerrados. O sea, mayo del año pasado comenzaba el programa de vacunación con el presidente. Antes de eso, todavía no estábamos vacunados y teníamos miedo de salir a las calles. Entonces, la gente a veces tenemos una memoria histórica, y de ellos tenemos una memoria histórica corta, digamos, ya nos olvidamos y estamos sin mascarilla en este momento, pero en menos de un año no nos hubiéramos sacado jamás. Ya tenemos tres refuerzos de vacunas. Cuatro realmente. En algunos casos cuatro. Como yo, cuatro. Igual tuve COVID hace dos meses. Pero ya no se hospitalizó, digamos, fue menor. Entonces, hemos pasado todo esto, y entonces las familias tienen toda esta presión, y los niños, que pareciera que no se afectarán, son a veces los más afectados, porque son una esponja de sensibilidad. sin embargo, la relación entre los adultos se complica más, porque la pandemia te deja un estrés postraumático que ciertamente ha cambiado nuestra vida, ¿no? Yo lo digo hasta por mí mismo. Vamos a un corte y luego regresamos al tercer segmento en esta interesante entrevista con el ingeniero Daniel Valenzuela, gerente general de la Academia Naval Guayaquil. Ya regresamos. Gracias. 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 Amigos y amigas, seguimos con nuestro programa Mesa Análisis de Educación. Recuerden, desde la Universidad Católica Santiago de Guayaquil, nuestro campus, ofrecemos este programa, precisamente para hablar de un tema que nos importa a todos, la educación. Hemos invitado al ingeniero Daniel Valenzuela, que es el gerente general de la Academia Naval Guayaquil, una organización que queda en el norte de nuestra ciudad, y que tiene muchos años de experiencia, ya supera los 50, 60 años, ¿verdad? 52 años, de hecho, cumplimos en agosto. 52 años, es toda una organización. Y estamos hablando con Daniel, con el ingeniero Daniel Valenzuela, estamos hablando cómo esta pandemia nos dejó en la presencialidad, ¿no? Hemos abordado algunos segmentos, los niños, los jóvenes, los profesores, los padres de familia, nos tocaría, ¿no? Los padres de familia, algunos han quedado todavía con rezagos en la pandemia. Yo mismo quedé con mucha astenia después de la pandemia. Sí, sin duda, digamos, los efectos de la pandemia son múltiples, ¿no? Y no se van a recuperar en un año, ¿no? Lo que decíamos, no se va a recuperar, en los niños, por ejemplo, en lo académico no se va a recuperar en un año, y en las familias habrán, desde lo económico a lo social, lo emocional, muchos perdieron miembros de su familia, ¿no? Sí, 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 sí. Y esas pérdidas no se reparan rápidamente tampoco, y el no poderlo despedir de la manera adecuada tampoco. Entonces, las repercusiones son múltiples. Tenemos que tener, y aquí quizás el mensaje más importante que yo creo que podría compartir, es tener la flexibilidad y la madurez suficiente para reconocer las herencias de esta pandemia y buscar alternativas, porque no hay una receta específica. Claro. Entonces, yo, por ejemplo, cuando conversábamos con nuestros profesores y veíamos los problemas en lengua, en lectura o en matemáticas, les decía, bueno, vamos a tener que eliminemos la hora de sociales o la de ciencias naturales, por ejemplo. Porque si el niño no lee bien, de nada me sirve que esté aprendiendo sobre la germinación de la planta, que la puedo ver después. Necesito que lea bien. Sí, 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 sí. Algo que nos afectó enormemente es el tema de la autoestima en los niños, ¿no? Entonces, muchas escuelas quisieron comenzar con asignaturas directamente, matemáticas, lenguaje, pero olvidaron de que había que recuperar primero el tema psicológico del niño, ¿no? Otras, como la academia, lo hizo muy bien, priorizó, ¿no es verdad? Eso es lo que estoy entendiendo. Priorizó para que el niño pueda tener mejores oportunidades de aprendizaje y de permanencia, ¿no? Sin duda que no solamente eso. Por ejemplo, en lo que usted habla, en la parte emocional, ampliamos los recreos. Porque el niño no había jugado. Sí, claro. Y tú desarrollas, por ejemplo, el lenguaje, aprendes a ganar, a perder, a trabajar tus emociones, a trabajar en equipo, a motricidad. Hay tantos beneficios en el juego. Pero ampliamos las horas de juego, de recreo. Y esa también es otra cosa que se puede hacer en casa, que el padre juegue con el niño. Es importantísimo que juegue. Porque hay grandes aprendizajes. Ya lo decíamos, juguemos un telefunque, o juguemos las cartas del uno, o juguemos domingo. O el ajedrez, ¿no? O ajedrez. Nosotros enseñamos, de hecho, ajedrez desde prekínder hasta cuarto de básica. ¿Y por qué? Porque ahí uno aprende a manejar sus emociones. Me comió el peón. Ah, yo también se lo voy a comer, pero me come la reina. Ah, no. A tener flexibilidad cognitiva, porque ibas a hacer tres jugadas y luego te das cuenta que ya te lo van a ver y tienes que buscar una nueva. Hacer estrategia, a secuencias. Hay mucho aprendizaje en el pensamiento lógico, matemático, inicial. Es importantísimo. Y eso estamos haciendo en la academia. Sí, sí. En algún momento antes de la pandemia, la academia llegó a tener un programa de desarrollo del pensamiento, más o menos por el año 2013. Un programa que tenía muchos colegios de Guayaquil y eso fue muy interesante para el desarrollo de esto que usted está diciendo, que me parece importante la lógica matemática. Y ahora, pues, estamos muy contentos. Yo particularmente estoy feliz de que la academia en la Guayaquil esté entre los colegios más reconocidos. Sigue estando desde hace 52 años. Y que estamos hablando de que el regreso a clases hemos podido sobrevivir del regreso también, ¿no? Porque se pensaba que la presencialidad no iba a ser posible. Le hemos demostrado que sí es posible. Sí, nuevamente, el mayo del año pasado con el inicio en la vacunación. Y mucha gente se oponía, ¿no? Digamos, por el temor que había. Ha habido un gran aprendizaje ahí. No hemos solucionado todo. Pero nuevamente tenemos que tener la suficiente madurez para descubrir caminos de cómo resolver el regreso a la presencialidad. Y ahora sí, más que nunca, junto con los padres, utilizando la herramienta de la tecnología, sin duda, pero que no es la solución para todo, y evaluando los grupos y las diferencias de cada uno de los grupos de los chicos. Porque ahora, más que nunca, una de las cosas que hemos, creo que, establecido y nos ha enseñado la pandemia es que podemos dinamizar este aprendizaje colectivo que se da ahora a través de la... apoyado con la tecnología, pero que es colectivo. Claro. El mejor ejemplo es la Wikipedia. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. La verdad es que sí, y es apasionante hablar de estos temas. Se nos fue el tiempo, mi estimado Daniel, ingeniero Daniel Valenzuela, que es el gerente general de la Academia Naval Guayaquil. Realmente es un gusto poder recibirlo y, pues, siempre estamos a las órdenes de estos gratos amigos que, como usted, están haciendo tanto por la educación, ¿no? Muchas gracias. Muchas gracias, Héctor Urión. Amigos y amigas, gracias por habernos dispensado su atención. Este programa es para ustedes desde la Academia Universidad Católica Santiago de Guayaquil. Un abrazo enorme. Estamos interactuando en el futuro. Gracias. 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 Gracias.